¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ver que tenemos unas flores espectaculares y para platicarnos en todo esto, pues aquí están los ciudadanos, que creo que les estoy explorando aquí y me tengo que hacer como adelgazar un platito para que nos muestres este centro de mesa. Platíquenos, Lucila, ¿de qué se trata este centro de mesa? Este centro de mesa es de quinceañeras, especialmente para la mesa de las quinceañeras. En la actualidad ya las chicas tienen su mesa aparte, son los papás. Entonces este centro de mesa lleva por ejemplo, Guido, que lleva a Ferbera, que va a iniciar, los que vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!